He perdido la noción del tiempo Que me queda pa' abrazarte y pa' decirte que te quiero Sin tener que preocuparme de no poderte besar Quiero poderte besar He perdido esos momentos que ya no eran importantes Cuando hacíamos de todo con la tarde por delante Sin más preocupación que no sentir tu calor Quiero sentir tu calor Y ahora ya no tengo nada que perder Solo tengo la ilusión De que vuelvas a mirarme como ayer Como hacíamos tú y yo Pero tengo la esperanza De volverte a ver Cada día una semana Me va a aparecer Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí He perdido la cabeza Esperando a que llamaras A que entraras por la puerta pa' sacarme de mi cama Sin más preocupación ¿Y a dónde iremos los dos? Si no me digas que no Y ahora ya no quedan bares que cerrar Como hacíamos tú y yo Pero tengo la esperanza Pero tengo la esperanza De volverte a ver Cada día una semana Me va a aparecer Me va a aparecer Si no estás aquí 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 Si no estás aquí